El profe le empezó a dar valor a los momentos que teníamos, al asado, al entrenamiento. El que decía que si alguien llegaba mal, teníamos que atenderlo y ayudarlo. Tuve un técnico que decía, hay que salir del barrio, hay que irse, aprender, mejorar y volver a pasar por el barrio, disfrutarlo y demás. Pero hay que salir del barrio. Estaba Don Jesús Fernández del Cojo de presidente, y le digo, Don Jesús, no necesita un extranjero calentando la banca. Tengo un par de opciones en Argentina. El profe a mí no me conocía, le habían hablado muy mal, que era vago, que me gustaban las mujeres. Sí era cierto, pero yo estaba tranquilo, estaba bien. La era de la comunicación, pero es cuanto menos comunicación tenemos, hay mucho más conflicto en este diálogo y en tirar una percepción o un recurso, o decir, mira, creo que conviene hacer esto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño. Y el día de hoy, una leyenda de los Diablos Rojos del Toluca, cinco veces campeón con los Diablos Rojos. Se dice rápido, pero fue una carrera extraordinaria en la portería del equipo rojo. Hernán Cristante, qué gusto, Hernán. Un placer, Donio. Qué gusto tenerte. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por estar acá. Qué época increíble es la portería del Toluca, ¿no? Sí, sí, fue una época que se fue tejiendo muy despacito con gente que no estuvo cuando lo detonó el profe Mesa. Pero fue una época extraordinaria. Extraordinaria en que muchos de los que estaban ahí fuimos, creciendo juntos. Se hizo una relación que hoy perdura, no se ha acabado. Y más allá de los logros, las vivencias, ¿no? Que te acercan, que te empatan, que te unen a esta gente. Carlos María Morales, David Rangel, Pepe Cardoso, Víctor Ruiz, Omar Blanco. Te puedo nombrar una cantidad de hoy compañeros que seguimos en contacto, que pasan a ser parte de esa familia, ¿no? Que uno extiende cuando sale. Es una familia, efectivamente, pero no solamente es una familia, Hernán, es una familia exitosa. Porque uno puede decir, híjole, teníamos un gran grupo en X equipo, ¿no? O teníamos muchísimos amigos en otro equipo. Pero acá estás hablando de cinco campeonatos. O sea, el lograr un título significa que superaste, en el caso del fútbol mexicano, a 17 clubes. Uno tiene éxito y los otros 17 se quedan en el camino. Bueno, fracasan o no fracasan, como lo quieras analizar, pero se quedan en el camino. Y solamente uno festeja. Y ustedes lo festejaron cinco, bueno, contigo en la portería lo festejaron cinco veces. Realmente es extraordinario. Sí, sí, no estuve en el del 98 y tampoco estuve en el del 2010, que fue la lesión en mi rodilla. El 98 estaba en Argentina, ese estaba en la tribuna. Pero es real lo que decís, como un grupo de vagos que decíamos nosotros en aquel, en aquel momento. No, y te digo algo porque cuando llego en el 93, que tuve un par de idas y vueltas a Argentina, 93, 94 estuve acá, 94, 95 estuve en Platense, pero vuelvo. Y en esa continuidad de años, en esa línea de tiempo, empezó a aparecer un Eugenio Villazón, un Flaco Macías, un Pepe Cardoso, un Fabián Stey, un Carlos María Morales. ¿Vicente? No, Vicente ya es posteriores, en el 2000. Pero en esa época aparecía un chavito por derecha que Luis Garisto dice, este es Zanetti de México, era el Chava Carmona. Manuel Abundi, que también era un chico que llegaba de Guadalajara, Quique Alfaro. O sea, todos los que te estoy nombrando hicieron que este equipo detonara de la mano del profe Mesa en el 98. Más, algunos más que se fueron injertando, pero esa es la realidad. Esa continuidad, ese superar frustraciones, el sentirse acompañado por alguien, el ir creciendo juntos, creo que dio una fortaleza distinta. Esa familia, que era este grupito de vagos, fue concientizándose de lo que necesitaba para poder estar en los primeros lugares. Gracias, Toño. Y bueno, después creo que la fortuna juega a favor, ¿no? Pero juega a favor de algo que está estructurado, de algo que está bien sólido, de algo que no le daba tregua a esos momentos que, de repente, los llamamos insanos en el fútbol. El perder, el no tener las mejores condiciones, el ida y vuelta de algunos jugadores. Todo eso se fue superando y sí se formó esa, yo digo que de la mano del profe Mesa, esa familia exitosa, ¿no? Que, digamos, como el patriarca, fue una pieza clave, ¿no? Porque el profe, que ya lo tuvimos aquí, ahí sentado, donde estás tú ahora, Hernán, a todos ustedes lo recuerda con un cariño enorme, ¿no? Pero, y además, algo que me encanta y que me parece que tú compartes ahora que te estoy escuchando, no era solamente el futbolista que lucía, el futbolista que hacía goles o el que atajaba, etcétera, etcétera, sino el ser humano. Tal cual. Y, ¿verdad? Tal cual. Entonces, eso fue, creo que lo fue sembrando en cada uno de ustedes, ¿no? O a lo mejor algunos de ustedes ya lo traían, ¿no? No, no, uno lo puede traer, pero el ambiente, la dinámica, la velocidad del fútbol, a veces se retrae la parte humana. O sea, seguís siendo un número cuando sos jugador de fútbol. Bueno, sos técnico también, sabes que dependés de los resultados, eso te convierte en una estadística. Nada más. Sí. Pero el profe no empezó a dar valor a los momentos que teníamos, al asado, al entrenamiento. Porque si alguien llegaba mal, teníamos que atenderlo y ayudarlo. Esas particularidades que tenía el profe no me las voy a olvidar, porque todo el mundo sabe de táctica, la preparación física en todos lados es igual. La información en aquellos tiempos era más lenta que hoy, pero la tenía. Sí, sí. Vos sabías cómo era la forma y la metodología de una preparación física, las cargas. Todo se aplicaba y hoy sigue exactamente igual. La diferencia, ¿dónde está? En el recurso humano. El recurso humano es el grupo, es el jugador, es la persona. Y el profe, a través de este aspecto humano, nos volvió, no solamente él nos exigía, sino que nos volvió más exigentes a nosotros de lo que hacíamos. Entonces, entras en un plano vocacional que no te lo da cualquier técnico o no te lo da cualquier persona. Atiendan los detalles, atiendan lo que necesitan para ser mejores hoy, hoy, no mañana. Lo que hagas hoy para ser mejor, mañana te va a servir. Entonces, creo que esa consecuencia, el estar bien, el estar contentos, el saber que alguien atendía ese aspecto, no solamente el número, nos liberó. Nos liberó de mucha presión, nos liberó de ese numerito que molestaba en algún momento en Toluca el descenso. Y nada, nos hizo ser real protagonista del fútbol. Cada partido que teníamos, no importaba la cancha, no importaba el rival, nosotros íbamos a ser protagonistas. Teniendo una gran plantilla que se fue detonando, que al principio no era tan reconocida. Porque ninguno de los que llegamos ahí, salvo creo Fabián Stey, llegó con chapa de crack. De crack. Esa es, para mí es la realidad. Todos habíamos pisado la selección, pero ninguno era estelar. Fabián Stey sí. Fabián creo que era el que marcó esa dinámica diferente. Él llegó, se plantó y era distinto. Pero Pepe Cardoso, que también era un gran jugador, se fue construyendo. Estuvo mucho tiempo sin poder participar. Por su lesión y demás. Y así con muchos. Entonces, fue una gran construcción la que se hizo. También hay que agradecer a los que aguantaron ese plantel. Había un par de directivos, hoy algunos no están, entre nosotros, pero otros que dejaron un buen pasar. Dejaron muy instauradas las condiciones, el orden, el valor de pertenecer a algo, a una institución como la de Toluca. Creo que lo que hicimos nosotros fue, nada, desprender, mover nuestras capacidades y hacerlas mucho más presentes y llevarlas hacia arriba a través de que estaba al lado. Sin duda aprendimos eso del profe, sin duda. Aunque lo traigamos de otro lado, el profe lo detonó. Hernán, ¿cómo llegas tú al Toluca? Porque todo mundo tiene una historia, un momento en el que se toma una decisión en la vida y esa decisión te lleva, en este caso, a un camino de un enorme éxito al llegar al fútbol mexicano. ¿Cómo llegaste tú al fútbol mexicano? Cuando en el año 91, más o menos, sí, 91, 92, llega un cuerpo técnico con un preparador físico, Norberto Paciulo. Norberto Paciulo pasa a Toluca, lo trae la empresa. Había otro técnico, después agarra a Roberto Silva y empiezan a buscar un portero. ¿Roberto Silva el que era portero? El que era portero, sí. Él estaba de técnico y Norberto Paciulo dice, está este chico atajando en gimnasia, lo tuve, es así, así, así. Y tiene un futuro prometedor. Eso fue lo que él puso en su informe. Me fueron a ver, creo que fueron cinco partidos, y ahí trabajaron. Yo no tenía, bueno, nunca me manejé con representante, pero la gente del club que había ido a verme estaba con gente que operaba, hicieron la gestión con gimnasia, compraron el pase y me vine para acá. Esa es la simpleza. La parte complicada era, me voy a los 23 años de México, no conozco mucho del fútbol mexicano, conocía historias de gente que había pisado el fútbol mexicano y hablaban muy bien del desarrollo y todo, que no tenía una gran exposición como el fútbol argentino u otro lado, pero que era un lugar muy tranquilo para desarrollarse, en la parte económica y en la parte profesional, y que se estaba abriendo a través de algunos jugadores que habían pasado por acá y se habían ido a España, se estaba abriendo un poquito el mercado para ir a Europa. Y dije, bueno, con 23 años tengo la posibilidad de fracasar y volver. Pero venía alguien a Toluca en esa época, Blas Armando Junta, con tensión. Él, una institución en Boca, en Argentina muy reconocido, con 32 años venía al fútbol de acá, no venía a retirarse, todavía hablé con él. Y el detonante fue Roberto de Pietri. Descanse en paz, un buen amigo, que él había jugado conmigo en Gimnasia de Grima de la Plata y lo había comprado el Deportivo Toluca. Y me habló muy bien, hablé con él por teléfono y me dijo, Hernán, es un fútbol para venir a disfrutar, así. Sé que vos sos joven, que querés otras cosas, que estás apuntándole al fútbol más grande, pero es un buen modelo este de fútbol. Habló muy bien de la estructura, habló muy bien del Deportivo Toluca, habló muy bien del fútbol mexicano, del entorno al fútbol mexicano. Y bueno, dije que sí, lo hablé con mi papá, me subí al avión con él y vinimos acá a ultimar esos detalles que faltaban. Eso fue lo que me trajo acá. Siempre fui curioso, nunca fui muy apegado a... Sí, a la familia en el afecto, pero tuve un técnico que decía, hay que salir del barrio, hay que irse, aprender, mejorar y volver a pasar por el barrio, disfrutarlo y demás, pero hay que salir del barrio. Y esa frase siempre me quedó y me sacó del barrio. Exacto, es una gran frase, la verdad. Y es un buen consejo, además. Es que siempre he tenido buenos consejos. Lo que pasa es que a veces uno en el entorno no sabe si prestarle atención o no, si este está loco o no, o estoy bien así con mis amigos, no los quiero perder. Tenía mucha razón, porque a mis amigos reales no los he perdido y los sigo teniendo. Sean del barrio, de la primaria, de la secundaria, siguen estando. Entonces, fue un gran consejo y es el consejo que le doy a mis hijas. Que emprendan, que salgan, que vivan. Oye Hernán, cuando llegas a México, a Toluca, obviamente, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? La tranquilidad que había en torno al fútbol. Había pasado experiencias en Gimnasia Grima de la Plata, peleando el descenso entre tiempos de local. Íbamos perdiendo un acero y ¡pum!, la puerta la abren, entran armados, les vamos a quemar las patas. Así es, esa es la expresión de o corren o se mueren. Enfrentarte. Tenía 21 años, 22, antes de venir acá. Entonces, todo eso no existía acá. Me llamó mucho la atención. Incluso con Coco Gómez y Rodrigo Fernández, que eran compañeros míos en aquella época, fuimos a ver un clásico a la Azteca. Entonces, llegamos, clásico, América Chivas, y bueno, sale América a la cancha, eran todas banderas de la América. Y yo digo, el clásico no tiene nada. Buscaba la gente donde estaba de Chivas. No, sale Chivas a la cancha y es como si hubieran cambiado las banderas. Claro, todo el mundo mezclado. Ese ambiente, eso te llama mucho la atención cuando venís de un lugar donde la hinchada visitante está en un sector. Estaba, ¿no? Ahora ya no hay visitante. Ya no. Pero no lo encontrás, eso. Y charlas con el de al lado y el ambiente era mucho más familiar, todavía de lo que es ahora, ¿no? Ha cambiado un poquito. Sí, ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado. Lamentablemente. Pero eso me llamó mucho, mucho la atención. Ese nivel de distensión que podía tener el jugador en relación a su aspecto o a su entorno profesional. Ahora, cuando ya estás, digamos, ya establecido en el Toluca, te regresaste a Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando empiezo a entrenar con el plantel profesional, le pido al técnico para que él me viera porque con 23 años y él no me conocía, la verdad, a mí me trae el aparato de Toluca. No digo que no me aceptara, pero veo un chico de 23 años y él también se está jugando el lugar. Entonces, le pedí de jugar en reserva. Estaba la época de la reserva, jugaba en reserva, iba a la banca en primera para agarrar el tema de la altura, adaptarme mucho más rápido. Pero en un partido desafortunado contra la América me fracturan. Piso orbital, malar, tuve una operación, eso hizo más largo mi periodo. Esto fue, me operaron en noviembre, en febrero, que ya en enero volví a entrenar, en febrero me dice, un día vas a jugar. Fue contra Puebla, en Puebla. Y jugué, jugué cuatro, cinco partidos y el quinto partido contra la América en un centro. Toluca estaba jugándose la entrada a la liguilla, año 94. Y salgo a cortar un centro y choco con Paco Uribe. Paco Uribe se va al hospital, yo termino jugando el partido, ganamos dos a uno, el equipo califica. Pero me hacen un estudio a raíz de mi operación. Entonces, se había hecho un pequeño hematoma detrás del globo ocular y que había algún riesgo, que esto que lo otro. Y sabiendo cómo estaba la situación, yo dije, me vas a sacar, me van a sentar y no voy a volver a jugar. Me lo intuí. Hablé con el técnico y él me dijo, no, no, quédate tranquilo. Y cuando me dijo, quédate tranquilo, dije, está bien lo cierto. Hablé con el doctor Serrano, que estaba en ese momento también. Hablé con la directiva y le dije, yo me hacía responsable si me pasaba algo. Me dijeron, no, 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 la salud primero, que esto que lo otro. Y así fue. Me sentó. No, 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 no. Entonces, en aquella época había cinco plazas de extranjeros. Exacto. Y cuando termina, antes de que termine el torneo, estábamos en la liguilla, les dije a los directivos, estaba don Jesús Fernández del cojo de presidente, le digo, don Jesús, no necesita un extranjero calentando la banca. Tengo un par de opciones en Argentina, me voy a jugar a Argentina y cuando esto se aclare y demás, yo sigo siendo propiedad de ustedes. Déjenme ir. No, 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 no te vas. Digo, no me voy a quedar calentando la banca. Sin jugar, claro. Y no voy a exigirle al técnico que me ponga. Es una... Siempre fue así, ¿no? No, no, no podés intercambiar eso porque es imposible. Entonces le dije, él está en lo cierto y hay que atender lo que el técnico quiera. Entonces, déjenme ir. Me dejaron ir. Yo iba arreglado en talleres de Córdoba, pero no había opción de compra. Entonces, talleres, deciden no hacerlo. El presidente me dijo, si andás bien y la gente me pide que te compre, me matan. Allá sí. Yo llegué a Platense. En Platense no hubo ningún problema. Tuve un muy buen año. Me convocaron a la selección mayor con Pasarela y demás. Y ahí, Toluca dijo, se vuelve. Platense me quiso comprar porque tenía una venta con River. Incluso estaba independiente y también interesado y intransferible, Hernán. En esa época no tenías capacidad de decisión o esperamos que termine el contrato y me voy. El vínculo con el club después del contrato te dejaba todavía atado al club dos años más. Era diferente, no estaba la ley Bosman. Exacto. y bueno, volví. Y no volví a regañadientes, volví contento, volví bien. Había un buen equipo, estaba Luis Garisto, pero los que marcaban la diferencia o los que tenían que marcar la diferencia nosotros éramos ciertamente jóvenes. eran los grandes, Diego Silva, Marcelino Bernal, Chalo Farfán, había gente, pero tuvimos mucha mala suerte entre lesiones, inconvenientes en el plantel. Nada, algo estaba roto, no funcionaba. El equipo jugaba bien, pero no tenía buenos resultados. Yo digo por nuestra inexperiencia, que éramos los que estábamos en la cancha. Todos los que te nombré hoy eran jovencitos. Sí, claro. Y bueno, no estaba Pepe, que estaba lesionado. Terminan sacando a Luis Garisto, llega el zurdo López, y nada, se termina el torneo ese y antes que se terminara ya había mucho rumrum, se van a ir 15 del equipo, el zurdo López va a rearmar la estructura y a mí me empiezan a sondear de New El Sol Bois. Sabiendo que iba a haber una depuración del plantel, dije yo no voy a entrar en el draft, no tengo ganas de irme a otro equipo en México. Tampoco tenía el sondeo como para decir sí. Había aparecido Pachuca, pero estaba en la categoría de ascenso. No era algo que me disgustaba, incluso fui, hablé en Pachuca y le di las gracias, pero tenía New El Sol Bois esperándome. Y me fui a New El, tuve dos años allá, un año en New El, un año en Huracán, bien, y en el 98, después del título de Toluca contra Necaxa, hubo ahí un inconveniente con Luis Islas. ¿Con el profe? Claro. Sí, sí, sí. Trajeron a Herrera porque me quisieron repatriar a mí a mitad de temporada, me habla Rafael Lebrija, me habla un 30 de diciembre y me dice, Hernán, tenés que volver. Le digo, Rafa, mañana abro el champán y comemos turrón acá. No puedo hablar con nadie de Huracán. Acá son vacaciones, viene la pretemporada, ya hay un impas, ¿no? No es como acá que seguía el torneo. Y me dice, bueno, tenemos que hablar con el presidente de Huracán, hablan con el presidente de Huracán, querían de indemnización un dinero imposible, era como si Toluca me estuviera comprando de nuevo. Y ese torneo, el siguiente, traen a Herrera, termina jugando Mario Albarrán, igual la liguilla, y salen campeones en el 98 contra Necaxa. Después de ese torneo, ellos van de pretemporada, van a Argentina, el profe a mí no me conocía, le habían hablado muy mal, que era vago, que me gustaban las mujeres, sí era cierto, pero yo estaba tranquilo, estaba bien. Cuando ya ese argumento no sirvió, le dijeron que era gay, de todo. De verdad. Cualquier cosa para atraer a otra gente. Sí, sí. Por eso yo me quemé mucho con el tema de las mediaciones en el fútbol. Y el profe se sentó conmigo, estaba, me acuerdo, Ricardo Ferrero, también un gran amigo, el osito. El oso. Y hablaron mucho conmigo, y habló, y habló, y me dijo, acercate al grupo. El grupo ya me conocía, le hablaron muy bien de mí, entonces, no hubo un problema en volver. El problema lo tenía Rafael Lebrija, que estaban todos los perros de presa atrás de él. llévenselo a Cebal, llévenselo a Díaz. Y cuando jugaron los partidos amistosos contra estos equipos, al profe le decían, déjenlo a Cristante, por favor, llévense a este muerto. Así, eh. Me lo cuenta después el oso. Y el profe dice, ¿cómo? A mí me lo quieren sacar de encima y acá lo quieren. Entonces, el día del amigo, el oso hizo un asado espectacular para todo, el profe me invita, y ahí Rafael Lebrija me dijo, vas a volver a Toluca, y este día te lo voy a recordar, siempre. Pero fue una amenaza agradable. Y le digo, me parece muy bien, Rafa. Me encanta la idea. El profe me dijo, andá a tu ciudad, estaban ahí en Rosario, andá a tu ciudad, agarrás las cosas, te sumás con nosotros y te venís. Porque el viaje, tenía un partido amistoso con Boca, en una provincia de Argentina, Limítrofe con Chile, de ahí, el equipo se venía a México, y enseguida teníamos una conca en Estados Unidos. No era concacafera, en aquella época. Había sido Interliga. Una Interliga. Una Interliga. Sí, para entrar en Libertadores. Sí. Y, nada, así fue. Mi familia se quedó en Argentina, viajó después, y el profe me dio esa apertura, Rafael condicionándome en cómo me iba a recibir la gente, y demás, pero fue todo espectacular desde ese día. Fui, me senté, las circunstancias llevaron a que el profe me tuviera que poner porque habían echado a Mario, al Chato Albarrán en un partido, y ya jugué, y nada, fue bien, me fue muy bien. No, bueno, fue bien, que lograron cinco campeonatos. Hernán, de estos cinco títulos, de estos cinco equipos que son muy parecidos, porque fue una continuidad, como mencionas, que fue importantísima, ¿cuál fue el título que tú consideras fue el más importante de tu carrera? A lo mejor por tu actuación individual, a lo mejor por cómo era el grupo. Yo digo que por ahí, por actuación, te compro el del 2005 contra Monterrey, pero hubo equipos que fueron avasallantes y espectaculares. La final del 99 o el equipo del 2000 con el profe Mesa fue extraordinario. Lo que se hacía en la cancha, la capacidad de resolución que tenía el equipo dentro del campo para resolver las circunstancias, no importa contra quién jugabas, porque seguramente jugábamos contra equipos que eran superiores a nosotros, pero nosotros en dinámica, en comunicación, en entendimiento, en esa inteligencia emocional y estructural también de poder resolver situaciones, esos equipos eran superiores. El del 2005 todo me salía bien, la verdad, con el Tolo me tiraba de espalda y me pegaba en la nuca, sí, sí, todo me salió bien, a nivel individual lo puedo entender muy bien, el equipo que deja Ricardo Lavolpe después del Profemesa que también se va a la selección, ese tenía una dinámica diferente, muy parecida a lo que había hecho el Loco Lavolpe con Atlas, que eran equipos muy dinámicos, mucho más verticales, más rápido en el desarrollo que el del Profemesa, pero con mucha efectividad también, entonces ahí se había incorporado Vicente Sánchez, el Chiquis desde antes, pero en esa época empezó a ser determinante, Sinia, que tuvo un buen momento con el Profemesa también, pero Sinia venía de hacer banca, de ir creciendo con este plantel, ya con el Loco explotó, pero te voy a decir algo que lo digo siempre, mi mejor título fue el del 2010 y no estuve, no estuve, yo me lesioné en el 2009, vinieron las dos operaciones, y en el 2010 me acuerdo que al principio del torneo las cosas no iban bien, incluso se hablaba de otros técnicos y estoy sentado con el Chepo en su oficina después de un partido que había ido mal y me fui con la muleta a hablar con los directivos, el Chepo me dijo algo que me marcó y me dice el equipo te extraña, en cualquier estructura familiar cuando alguien se va o fallece o lo que sea, falta, se siente, ¿no? y me fui y hablé, estaba en ese momento Don Corona de presidente, le digo no tomen decisiones, esto se arregla, esto se acomoda fácil, y empecé a entrenar, acomodé mis tiempos de terapia y demás para poder estar más con el plantel, no digo que yo influí, pero ya no extrañaban tanto a alguien, el que hacía el asado, el que charlaba, el que daba nada, un pequeño consejo a los más chicos porque yo ya era de los grandes, había tenido toda esa experiencia y solamente por por ascendencia, por tiempo, ya ya podés arreglar algo y me acuerdo bien la puerta de casa abierta los miércoles, la parrilla prendida y venía uno con el pan, otro venía con el vinito, otro venía con el jamoncito, la botana y nos juntábamos y así cambiaron un par de de energías, digo yo, y el equipo empezó a establecerse, por eso cuando termina ese ese torneo, ese título que ataja el penaltala, en ese momento que te cuelgan la medalla, que te dan el trofeo, vos querés salir a dar la vuelta, abrazarte con tu familia, además, y los chicos fueron directito donde estaba yo, yo no quería bajar porque no me sentía parte del partido y no, me acuerdo bien, en Zinia, Edgar, el conejo de Brizuela, el negrito de la torre, tal, todos vinieron así, me hicieron bajar, me dieron el trofeo y es ahí donde te sentís realmente importante, ese fue mi mejor título, sin duda, figure, no figure, haya jugado, no haya jugado, ahí es donde donde realmente le das el valor a un utilero, a un masajista, a alguien que está en oficina, a los que cortan la cancha, a los que la marcan, siempre el trabajo de alguien es importante y así, así lo tengo, así lo tengo, es el sexto título, ese, sí, tampoco lo tomo como el sexto porque es como querer adjudicarme algo, pero ya me lo adjudicaron los chicos, exacto, entonces, ese premio no lo obtuve y no lo tuve en ninguno de los otros títulos anteriores, ni en una campeón de campeones, ni en alguna de CONCACAF que también se dieron, no, no, ese reconocimiento que normalmente te da la gente es espectacular, pero que te lo den tus compañeros de esa forma fue invaluable, sí, sí, entonces, atajé, no atajé, fui funcional, no fui funcional, y es ahí donde le encontrás sentido a tu profesión, a tu vocación, a lo que haces, sí. Oye Hernán, ese momento es el que te lanza hacia la dirección técnica o ya traías en la cabeza eso? No, no, yo empecé el curso de director técnico en el año 2000, en el 2002 nos recibimos junto a Eugenio Villazón, Mario Albarrán, Quique Alfaro, Quique lo dejó por su circunstancia de la rodilla, también estaba él operándose, no andaba bien, lo termina después, pero fue mucho antes de... Sí, y a la par me fui siempre preparando, algo que me dijo mi viejo toda la vida, prepárate en lo que sea, abrí tu cabeza, estudia, 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 el estudiar no es solamente tener el título de una carrera, sino es ser curioso con algunas cosas, y a la par hice el de director deportivo, me metí en restaurante, centro de formación, mientras hacía mi carrera de jugador de fútbol, pero siempre me gustó la dirección técnica, me encantó, siempre, y he tenido mucha antítesis en los técnicos, pero encontraba un punto de relación entre ellos que era un plantel, un plantel donde un técnico por ahí no le daba algo que necesitaba el grupo, pero el grupo lo sostenía, lo modificaba, codificaba la realidad y lo podía cambiar, he tenido técnicos que te daban una charla técnica y después juntarse el grupo en una habitación y rever esa situación, ¿qué nos dijo el técnico? No, o ¿qué nos dijo? Por ahí la sensación era de que podíamos corregir algo sin faltar el respeto a la estructura que te daban y a lo que te estaban pidiendo, pero por ahí modificar alguna cosita o estar atento a la relación que te planteaba el de enfrente. Siempre fui muy atento, acá nadie es que sabe más que otro, las circunstancias te llevan a que un equipo, un equipo pueda entenderte y creerte de manera más fácil y el aspecto humano ser consecuente con eso. Si vos tenés hoy un jugador o dos que tienen buena lectura de juego y que te entienden lo que estás diciendo, sos un técnico que te acerca de la media hacia arriba. Si tenés tres, cuatro jugadores que leen esa circunstancia y en la cancha lo aplican, ya sos un técnico que pelea una liguilla. Si vos tenés seis jugadores que leen esos siete y que son congruentes o vos sos congruente con lo que ellos entienden, peleás un título, sin duda. Pero eso cuesta trabajo, eso no es tan simple y hoy es más complejo que antes. ¿Por qué? Porque tenías menos información, hoy todo el mundo... ¿Cuántos especialistas tenemos en el terreno del fútbol? Lo diseccionamos como otros deportes, ¿no? Y la parte física, la parte mental, sí, los cuatro aspectos fundamentales, pero hoy hay que hacerse especialista en la lectura de los GPS y ver cómo adaptás tu metodología a eso. Yo, por suerte, como te digo, soy curioso y me pego a los que más entienden, a los que te dictan un máster y demás y aprendes de ellos. pero la esencia del fútbol se pierde en esa disección. Sí, totalmente. Entonces, ya no es un juego que tenga ciertas naturalidades, se está convirtiendo en un juego donde cada pelota parada es una situación que podés crear a favor, entonces ya aparecen los especialistas de pelota parada, no es que vos no lo seas, pero el jugador empieza a descreer de una persona y necesita un ámbito mucho más complejo y más completo. Hay que mostrarle, antes al jugador lo hacías ver pedacitos del partido o te sentabas y te ponían un tiempo o un partido completo de alguien y lo mirabas. Hoy no hay jugadores que analicen un partido completo, el partido tiene momentos y vos sabés cuándo podés aprovechar un momento y vos sos un estadista de esto, sabés que hay equipos que entre los 60 y los 75 minutos flaquean, por alguna circunstancia, X, y vos podés aprovecharlo al momento, pero no encontrás hoy jugadores tan vocacionales como antes. Sí encontrás jugadores que necesitan información y que la quieren y te la piden y te la piden y vos se lo das a través de la herramienta que vos quieras, la que quieras, pero no atienden el juego. Se perdió la sensación del juego, de los 90 minutos, de lo anterior a los 90 minutos. Yo lo llamo vocación, lo he dicho siempre, toda la vida yo fui un tipo muy vocacional porque físicamente podía tener mis atributos cualitativos también, pero si yo no prestaba atención a quien tenía enfrente, seguramente iba a errarle. Si yo no sabía con quién estaba defendiendo, no íbamos a obtener el récord de los 772 minutos, yo atajaba con los que tenía enfrente. Hoy se perdió eso, hoy lo encontrás en jugadores, pero no es el general, no. A ver, Hernán, si esto está conectado con lo que acabas de decir, justo hace unos días un coreback, Matthew Stafford, de los Rams, hizo este, bueno, ni siquiera él, su señora, hizo este comentario, dijo, Matthew, su esposo, campeón del Super Bowl, ya un veterano, dijo, Matthew está teniendo muchos problemas en conectar con los jugadores jóvenes, y dice, hay dos motivos que lo alteran, uno, que cuando le contestan, antes le decían, Matthew, ¿cómo estás? y ahora le dicen, yes, sir, sí, señor, o sea, abriendo la, la brecha generacional, Sí, sí, sí. Y la otra, cuando terminaban de entrenar o de X cosa, se juntaban para charlar, se juntaban para jugar cartas, se juntaban para convivir, y ahora, dice, entras al vestidor, todos están con el celular, y nadie pela a nadie, exacto, yo creo que es parte, pero es real, es real, esto es real, la era de la comunicación, pero es cuanto menos comunicación tenemos, cuanto, hay mucho más conflicto en este diálogo, y en tirar una percepción, o un recurso, o decir, mira, creo que conviene hacer esto, sí, es muy difícil, es mucho más difícil, antes, esa cercanía con tu compañero era, yo digo que hasta una necesidad, era, era natural, y era natural, y era necesaria, sí, de acuerdo, sí, entonces, hoy no, hoy es el plano individual, comento algo cortito, que nos pasó con el profe Mesa, y hoy, hoy no podés poner algo en el bus, y que todos estén atentos, o la misma música para todos, todos van con sus auriculares, etcétera, etcétera, yo no reniego de eso, porque yo una parte motivacional que tenía, era, cuando estaba llegando al estadio, me ponían mis auriculares, y hasta que me empezaba a cambiar, yo escuchaba una música que me ponía allá arriba, ¿te motivaba? sí, nada más, pero era eso, hoy, todo el mundo va independizándose, y siguen, tin, 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 hay que subir la foto, hay que, hay que mostrar quién soy, antes no mostrabas quién eras, en la cancha, pero no tenías ni esa posibilidad, ni tampoco esa línea, no era necesario, hoy sí, hoy te lo piden las marcas, hoy te lo pide tu esposa, tu novia, los hijos, la familia, tus amigos, a esto voy, este entorno hace que tu ego vaya un poquito más allá de la cancha, y te come el personaje, te come el personaje, te come, dejas de ser vos, y antes, terminaba el entrenamiento y te quedabas sentado, elongando, charlando con alguien, haciendo algo, te quedabas pateando tiros libres, hoy, hoy el especialista se redujo, entonces, te siguen asombrando jugadas, como la de Messi, el otro día, que mete una pelota filtrada, magistral, ¿cómo lo hace? El pibe vive para eso, el pibe trabaja, si mete dos tiros libres que tuvo seguido en el ángulo y trabaja para ser un especialista, no es un mago que tiene una varita, y hoy no lo entendemos, le cuesta mucho al jugador hoy involucrarse en su profesión, mucho, porque hay mucha más celeridad, los tiempos son mucho más ágiles, yo digo que son crueles, hay que obtener dinero más rápido, la venta más rápido, hay que sacarlo, cinco partidos y te pongo entre al lado, así trabajan todos, hoy es celeridad, 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 y entonces, ¿con qué te encontrás? Con un mal armado, con valores de jugadores que no son los adecuados para el momento, o para ese lugar, o para esa plantilla, y tenés que resolver muchas más cosas en menor tiempo, más difícil. ¿Está aburguesado? No, no, tampoco creo que esté aburguesado, pero hoy sigue siendo para mí, y lo veo, lo veo con un Pepe Cardoso, por ejemplo, y lo pongo a él de ejemplo por su trayectoria, por lo extraordinario que fue en el fútbol mexicano, Pepe Cardoso estuvo a dos horas de tomarse el avión y irse, me acuerdo, estábamos tomando mate, él armando el contenedor, vaciando la casa, a dos horas estuvo, Pepe. ¿Cuándo estaba lesionado? Sí, pero siguió, insistió, entrenaba, y muchos te dicen y era medio vago, sí, pero él se convirtió en un especialista porque terminaba el entrenamiento y ponía dos a los costados y le tiraban centro y la bajaba y definía, a veces sin portero, entonces, a ver, y eso hoy cuesta, hoy le decís a alguien, vamos a quedarnos a patear cinco pelotas más, seis centros, y no tienen el tiempo, tienen que irse, lo espera alguien, entonces, yo digo que no es aburguesado, nos comió, nos comió la tecnología, el aspecto vocacional del fútbol. Hernán, cuando llegas a la dirección técnica, llegas al Toluca. Sí, había dirigido, estaba dirigiendo Coras, de Tepic, que era categoría ascenso. Ah, entraros en la línea de ascenso, de acuerdo, de acuerdo, y tu primera oportunidad en primera división es Toluca. Es Toluca. ¿Y qué tal? Bien, me encantó porque para mí era un desafío que le dije a don Valentín cuando ellos tenían un plan de acción, ese plan fue cambiando y yo les dije que no en relación a que tenía ya preparada la pretemporada con Coras, estábamos viendo con el señor Arana y su socio algunos refuerzos, etcétera, etcétera, todo lo que haces durante el periodo de preparación antes de la pretemporada. hablo con Arana y le digo me están invitando a esto, me dice es tu casa vos no podés decirle que no y lo entendí muy bien pero yo le estaba diciendo que no a la oportunidad, había un técnico ya designado por ellos yo iba de auxiliar técnico y le dije que no, que no, que no, di mis argumentos, tuve la reunión con esta gente, le agradecí y todos me dijeron no, es que digo háganme una reunión con don Valentín yo le explico y le agradezco porque si él me pide que me quede yo me quedo, soy un agradecido no porque yo le estuviera haciendo un favor sino que se entienda bien si a mí don Valentín me dice Hernán necesito alguien en utilería para reunir yo voy a ir amo a Toluca no, 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 aprendí a amarlo y eres una persona agradecida y me reúno con don Valentín y es el día anterior y ese día había habido mucho revuelo en redes sociales y hoy se toman muchas decisiones a través de las redes sociales increíble una cosa espeluznante yo lo digo para mí es espeluznante no por no darle credibilidad a la gente sino porque no sabes quién está atrás es muy impersonal eso y ha estado en otras estructuras y ves cómo se maneja entonces para mí es una locura y don Valentín me dijo el equipo es tuyo no, no, no adelante de Francisco Zunaga le digo perdón tienen el compromiso con otra gente primero segundo yo vengo a invadir no está bien y tercero viene el centenario todo este torneo se va a jugar en otra cancha están terminando el estadio viene el centenario y usted necesita un técnico mucho más capacitado que yo en relación a experiencia y demás no tengo estas notas tenía algunos informes había estado con el Chelis en Veracruz de auxiliar lo de Coras que había salido muy bien me dicen el técnico sos vos don Valentín piénselo bien le dije tómese tres cuatro días no, no, no no tengo nada que pensar y me dijiste lo que necesitara el técnico sos vos elegí tu cuerpo técnico y no le puse que no entonces el desafío fue muy grande la piernita me hizo así los nervios sí sí es real porque no vas a un equipo a trabajarlo a ver qué pasa vas a un equipo a hacerlo campeón Toluca tiene esa necesidad y así lo trabajaban hice un análisis de los últimos tres años que había estado Pepe Cardoso dos años anteriores más y vi hice mi presentación antes de empezar ese torneo le dije miren el equipo está para estar entre el 9 y el 11 esta es la realidad del plantel nos vamos a ir de pretemporada toda la mesa directiva don Valentín y le explico por qué entonces le hicimos toda la exposición con mi cuerpo técnico le dije haciendo tres cuatro ajustes para el otro torneo y haciendo una pequeña depuración contratos que se terminan y demás sin traer tanta gente vamos a posicionar el equipo en una liguilla con posibilidades de pelear y viste estuvo medio como que no que sí que esto que lo otro le digo pueden traer otro técnico mi renuncia y está si quieren traer un técnico que les diga sí vamos a salir campeón con esto tráiganlo y está bien no está mal yo les tengo que plantear mi realidad así trabajé siempre ese torneo nos faltó un punto por un no por gol no entramos a la liguilla pero se dio el escenario que estábamos planteando vino esa pequeña depuración se ajustó con cuatro jugadores que ya no venían del mercado extranjero eran del mercado interno mucha controversia con Rubén Zambuesa pero yo ya había hablado con él el América no estaba interesado en seguir con él él quería jugar para mí un top un jugadorazo un jugadorazo otro chico Gabriel Auche que ya no lo tenían en cuenta en Yolos de última entró el Chispa Velarde y y Rodrigo Salinas que apuntalaron la estructura que uno tenía le dieron otra dinámica y todos venían a préstamo entonces ya la balanza que era lo que venía sufriendo Toluca se empezaba a acomodar y ese quedamos afuera en semifinal con Chivas fue un empate global pero Chivas había terminado arriba nuestro y hasta el otro torneo ya peleamos la final que la perdimos con con Santos pero fue estuvo espectacular el trabajo yo digo que no alcanzamos los objetivos porque no saliste campeón pero se equilibró la balanza se 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 hizo más compacto el equipo se hizo mucho más competitivo yo fui aprendiendo ensayo y error porque hay algo que me 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 pasa hoy escuchaba alguien decir soy muy visceral bueno yo también soy muy visceral y me empecé a tomar cosas muy personales ¿por qué? porque estaba en casa estaba cuidando mi casa y yo sentía que me la invadían que y eso no me llevó a tomar malas determinaciones sino malas acciones y eso cuesta cuesta en este mundo de este fútbol ¿no? permití un par de cosas el equipo igual siempre dejó una buena imagen y cuando ya en el 2019 el último torneo no las cosas hubo un momento que no salían lo entendí muy bien porque fue solamente había que esperar un poquito de había que tener paciencia dos semanas más y no me las dieron me dijeron no Hernán esto está así hay que hacer un cambio perfecto vámonos yo dije que tenía la renuncia en la mesa y y me fui ahí estuve tranquilo en casa empecé a hacer viajes empecé a tomar cursos terminé mi carrera fueron casi dos años donde nada me pegué a la familia vino vino el tema del COVID exacto es lo que te iba a decir justo fue la entrada de la de la pandemia ¿no? sí pero a mí vos sabés que hay una afectación en la pandemia ¿no? mis hijas estudiando acá era complicado moverse y demás pero a mí me sirvió recapitulé agarré libros te digo que hice cursos mucha charla con mi señora que es una top en mi vida y y me hizo muy bien cosas que cambié cosas que mejoré y después y después viene de nuevo la invitación a Toluca un Toluca que había que reconstituirlo había que deconstruirlo sobre lo que había pasado otra vez se volvió a esa dinámica con en la época de Ricardo que el equipo cuando lo agarra Ricardo yo digo que estaba muy bien pero otra vez se abrumó de gente al otro torneo no le fue muy bien llega Chepo también entre pandemia jugadores que se van jugadores se aumentó la plantilla por el tema de de que pasa si se nos contagian cinco o seis hay que tener más gente y fue en debacle cuando me invitan a agarrar Toluca yo estaba seguro que iba a decir que no pero seguro entonces lo hablé con mi cuerpo técnico lo hablé con incluso Eugenio Villazón que después se suma y Eugenio me dice ¿cómo le decís que no a mamá o a papá? sí pero mirá esta realidad el equipo se va a pagar la multa bueno trabajá para no pagar la multa pero siempre la percepción en Toluca es hay que salir campeón hay que salir campeón no atendían la realidad que se tenía y también yo digo que el plantel estaba muy deteriorado en gente que no tiene que estar que los mandaban a correr a a las canchas de los costados que no dejaban entrar gente cuestiones mal atendidas yo digo por todo este caos que se había generado ¿no? pero no había buen ambiente pues no no y empezamos a trabajar con los valores que estaban ahí yo decidí no traer gente salvo por por algunos jugadores que podían porque el dinero no la parte presupuestal no no estaba habilitada entonces pero no se hizo un mal trabajo se hizo un buen trabajo había que tener un poquito de continuidad en el aspecto de de un torneo más en en la apreciación en la percepción de de ir aumentando el nivel de ese plantel y y en lo que digo yo a veces es mejor una depuración que contrataciones y y el equipo se metió a una liguilla se metió a un repechaje quedamos en el repechaje afuera y y eso fue un caos no como vamos a quedar fuera del repechaje bueno no estamos viendo que estamos arreglando el coche y fue triste porque gente que uno le tiende una mano de repente ya no te levantan el teléfono o por vergüenza o porque no tienen la capacidad de decisión o porque están conscientes y y firmes en la decisión ya no era la decisión de ellos está cambiando la estructura en otro lado y como siempre me manejé solo es más difícil mantener mucho más difícil termina el ciclo no hay una continuidad de otro torneo y y y bueno creo que lo que hicieron fue lo que hacía falta me parece que un poquito más desmesurado porque Toluca trabajó desde que llegó Nacho hicieron un gran plantel creo que Nacho hace un gran trabajo pero una inversión le metieron mucho dinero mucho dinero creo que en su historia Toluca había hecho una inversión así salvo cuando hizo el estadio bueno claro no pero 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 me parece bien cuando vos querés tener una institución en un nivel así el nivel de inversión tiene que ser congruente con la pelea que vos querés dar bueno no había un nivel de construcción hay un nivel de hay un parámetro muy chiquito de paciencia un nivel grande de inversión y Toluca tiene que estar en los primeros planos sí o sí porque así lo quieren ejecutar entonces el nivel de construcción es muy distinto a lo que hizo el profe Mesa por ejemplo o a todo ese tiempo de ahí me fui a a Querétaro la verdad muy bien hasta que se dio el evento este terrible contra Atlas terrible sí que fue lamentable y la verdad me fui muy triste porque no quería dejar ese grupo un grupo que hoy muchos todavía están y yo sé que van a construir algo bien porque es un gran grupo son grandes chicos buenos profesionales se le sumaron otros importantes pero no tenía con quién tomar una decisión había chicos me senté con el plantel y le dije a ver pónganse en mi lugar y díganme qué hacemos está terminando tu contrato pero no sé con quién resolverlo estos directivos estaban sancionados y estaba Toño claro ya estaban sancionados estaba agarrando la estructura de nuevo la gente de Caliente y ellos quieren vender y están plantados en eso se les fue para atrás la venta tienen un problema importante yo no me podía convertir en otro problema para ellos porque la verdad no supe ni qué hacer y gran plaza no espectacular todo todo en Querétaro es espectacular como para poder generar un buen trabajo hacer algo bonito la gente el estadio la infraestructura todo está bien todo está bien pero te quedaste huérfano yo estaba con Toño y Toño me decía Hernán un poquito de paciencia vamos a ver pero si el equipo se va a vender venía una reunión importante con la federación donde la federación resuelve que se queda esa administración pero esa administración quiere resolver la venta no quiere resolver jugadores y con mucha vergüenza con mucho con mucha pena con los chicos y con ellos también dije ¿saben qué? perdónenme pero ahí está mi contacto porque con los que tenés que trabajar a los que le pedís había jugadores que pasaron muy mal esa parte después del partido de Atlas la familia ya no quería estar tenía miedo es que los hijos es que tiene lógica los hijos diciéndole a a papá a papá jugador no quiero que vayas entre jugadores llorando con nosotros sí, sí muy complejo muy complejo y me fui y tuve al otro día tuve una reunión con la gente de Juárez y bueno el último equipo fue en Juárez y Juárez también tiene su complejidad o sea vamos es una buena plaza Hernán es una buena plaza es muy buena y la verdad es que ahí hay gente que realmente tiene muchos deseos de que el fútbol pegue sí pero les ha costado trabajo y les costó mucho trabajo por por delegar y delegar aparte es que constituido en un todo piensan distinto y operan distinto y quieren hacer las cosas bueno hay gente de Estados Unidos ¿no? sí sí hay gente de Estados Unidos pero la señora Alejandra muy bien con una idea muy clara y demás pero después en la parte operativa todos fallamos todos la regamos hicimos cosas que no tendríamos que haber hecho aceptar cosas que no tendríamos que haber aceptado nos fuimos de ahí pensando que si metíamos gente de mayor capacidad vos tenés que entender la plaza no podés usar siempre la misma metodología para planteles o lugares diferentes es una plaza donde la gente hace un gran esfuerzo es muy amable la calle en Juárez es espectacular la gente es increíblemente amable increíble y apoyan y están y quieren algo más entonces es una vida compleja la ciudad es muy extrema en climas no teníamos un lugar para entrenar adecuado estaba en construcción y demás aceleraron ese proceso pero las canchas nunca estuvieron al 100 y vos lo sabes vos podés jugar en una cancha mala pero si tu metodología la aplicás en una cancha que no está bien reducís las capacidades las velocidades y demás es adaptabilidad entonces tenés que jugar con un montón de recursos y ir cambiándolos y todo nos enfocamos en traer jugadores en vez de acondicionar lo básico indispensable no estuvo mal lo que se hizo pero estuvo a destiempo en la línea de proyección tendríamos que haber ido caminando diferente y no lo hicimos ese fue un error que cometimos el objetivo se alcanzó no pagar la multa lo mismo en Querétaro lo mismo en Toluca pero no te puedes sentir orgulloso en el mundo donde solamente se aplaude y se recompensa al que se cuelga la medalla totalmente Hernán si llegara otra vez Toluca o alguno de esos equipos no seas malo algunos de esos equipos atractivos para dirigir dirigirías o no me estoy desintoxicando te digo la verdad fue muy difícil este último año porque me tuve que comer muchas cosas y no soy un tipo de tolerar mucho eso no digo que no me adapte pero si me decís y me planteas algo que sea ese camino no importa si los resultados alcanzan o no las formas las formas son importantes y me quemé con las formas entonces eso no me gustó no me gustó de mí de mí de tener que sobrellevar eso cuando vos sos técnico tenés muchas cosas en la cabeza una semana que tuve más bueno hicimos el número se lo decía Luz mi señora estaba acá porque ella es doctora y estaba atendiendo esa semana pacientes y dije me aboco a y con Mariano con Osvaldo con con Pablo mis auxiliares 80 horas trabajamos una semana entonces te metes tanto en lo que tenés que hacer y querés resolver tantas cosas que no te da el tiempo entonces empezás a involucrarte en cosas que no te competen no te corresponden pero tenés que atacarlas porque alguien lo está haciendo mal no lo está haciendo claro claro y y eso eso me quemó a mí la cabeza tuve dos propuestas ahora viajé las estuve viendo una me hubiera encantado pero no estaba la posibilidad y la que no me gustó le dije que no le dije que no porque no me quiero meter en ese mundo de nuevo prefiero dirigir algo más pequeño algo tranquilo porque uno siempre espera no quiero dirigir esto acá con esto peleamos si tenés más herramientas tenés pero nada te garantiza absolutamente nada entonces lo único que me llamaría y me acercaría a un a una posible dirección técnica nueva es que haya una estructura un orden porque te sentás y te dicen cuál es tu proyecto mi proyecto a una institución que tiene que tener su proyecto te lo hago muy fácil pero no es ad hoc con su historia con su gente con 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 su visión con con su idiosincrasia con su población con la ciudad hay un montón de cosas que analizar esos proyectos son para mí pura y exclusivamente institucionales te dan identidad vos no podés llegar como técnico de X club a darle identidad vos le das forma a esa identidad que es distinto o cierta personalidad listo ahí va y y hasta ahí entonces me considero un tipo preparado no gracias a Dios no necesito del fútbol para vivir pero amo el fútbol me apasiona y soy un tipo tan apasionado que quiero las cosas muy perfectas y el fútbol en sí no es perfecto y y nosotros le damos esa complejidad aún más Hernán qué placer tenerte no el placer es mío muchísimas gracias antes de que te vayas una firma por favor ok de verdad qué gusto tenerte no soy no eres no eres no eres no importa no importa de todas maneras este es un gran recuerdo y la verdad que un placer escucharte yo creo que es una gran historia la que tienes ha sido ha sido un recorrido en el que has vivido tantas cosas en el en el fútbol y me parece me parece que deben de ser todavía muchas más pero bueno ya eso lo dirás tú lo decidirás tú y el tiempo y el tiempo exactamente no mira si realmente soy un agradecido al no solamente al fútbol mexicano no solamente a Toluca sino a su gente hoy me siento muy muy mexicano y ojalá algún día pueda aportar algo que pueda no cambiar sino ayudar a recuperar esa identidad que tiene el fútbol mexicano te escuchaba hoy de aquel decir de aquel mundial 94 que fue una de las mejores selecciones me gustaría tu análisis para la gente para los directivos de por qué fue una de las mejores selecciones queda para para ti pero esa selección tenía identidad la mayoría de los jugadores eran de acá claro México tiene un potencial increíble queremos ser como 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 y renegamos de lo nuestro perdón que me haga parte de pero así 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 lo siento así así lo creo de parte de Nordic ya sabes tus bebidas para que se mantengan calientes muchísimas gracias un placer Antonio igual de verdad gran historia y un multicampeón que nos ha acompañado el día de hoy ya lo saben denle a la campanita denle like y los esperamos próximamente todos con Toño ¡Gracias!